Una edición que la vamos a partir en la mitad, exactamente en la mitad del programa, con la intención de escuchar dos versiones, dos posturas, respecto a un debate que, si bien parte de una causa en particular, causa sobre la que vamos a hablar, con la principal investigadora, una de las principales investigadoras de esa causa y otros fiscales designados también, pero creo que es la que tuvo mayor visibilidad, mayor exposición probablemente, y una causa que desencadena en un político que no se aguantó la costumbre de terminar expresando algo sin tener en cuenta que era el juzgador final de jueces y fiscales, que es el juzgador final de jueces y fiscales. El debate de la independencia del Ministerio Público y la presidencia, sobre todo, de una intervención política que se pueda llegar a dar. Perú tuvo, el otro día conversaba con el exministro de Justicia de Perú, una experiencia fascinante porque los audios que revelaron los hechos de corrupción, donde políticos intervenían directamente con ministros de corte, con fiscales, con el propio fiscal general del Estado en Perú, todo ese escándalo terminó generando no solamente la renuncia de estos altos mandos, sino que una reforma de verdad real en cuanto al mecanismo de selección de jueces y fiscales, por un lado, y el mecanismo de juzgamiento, donde existe hoy una Junta Nacional que concursa como para poder quedarse lejos de la garra política con la posibilidad de designar fiscales y jueces o de juzgar a fiscales y jueces. Algo que en Paraguay todavía no sucedió y estamos probablemente muy lejos de que suceda porque penosamente la política sigue incidiendo y manejando o pretende azuzar a quienes tienen que tener la libertad de poder investigar. Siempre suelo decir que para mí el sinónimo de coraje desde el Ministerio Público se da no cuando se investiga al que se fue, porque es fácil patear a un perro muerto. Hay que tener coraje para investigar a quien está en el ejercicio del poder. Y me da la sensación que esta causa en particular describe a la perfección eso que estoy diciendo, que es una excepción a la regla de lo que vimos aquí en Paraguay. En esta primera parte del programa nos acompaña la fiscala Lorena Ledesma y en la segunda parte del programa nos va a acompañar el doctor Enrique Baqueta. Cada uno en momentos separados, sin que tengan que cruzarse en esta edición del programa. Doctora Lorena Ledesma, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Buenas noches, ¿cómo estás, Santiago? Bien, doctora. Doctora, parto de eso último que mencionaba. Me hago cargo de la frase de es fácil patear a un perro muerto. Pero en un país que de verdad no tiene independencia de la intención de intervenir por parte de poderes políticos en causas donde están vinculadas personas ligadas a la política, no debe ser fácil investigar a quien está en el poder en un momento determinado, sea senador, diputado, sea lo que sea. ¿Tuviste en algún momento en cuenta en el desarrollo de esta investigación dónde te estabas metiendo y cuál era la composición de poder, si bien quizás estabas acostumbradas a hechos de narcotráfico, cuestiones de crimen organizado, pero sabiendo que toda esa estructura terminaba en una tecla que involucraba a un político? Yo creo que desde el inicio de la investigación y a medida que iban transcurriendo los días, recién después de un tiempo advertimos de la participación de no sólo una persona que formaba parte de la función pública, sino de un grupo de personas que estaba involucrada desde el inicio o desde toda la cobertura que implicaba esa investigación. Entonces, claramente ya estábamos en esa investigación y teníamos que tomar las decisiones en consecuencia. Sí, sí, claro que fue importante, claro que nos tomamos un tiempo, claro que recabamos las evidencias y yo creo que las evidencias que recabamos lo hicimos buscando la mayor fortaleza porque sabíamos que esto no iba a ser fácil y que desembocarían los varios eventos que hoy tenemos. Cuando el investigador tiene un panorama que nosotros no tenemos porque no conocemos en muchos casos la tarea investigativa que se va desarrollando, la ventaja o desventaja, dependiendo del coraje o no, que tenga el investigador es tener la película con antelación y saber que tiene la posibilidad de llegar hasta donde quiera llegar con esa investigación. Y hay veces que en las grandes estructuras de investigación se termina llegando hasta el distribuidor de la droga, pero no al que estaba al frente de ese negocio y mucho menos a quienes le daban protección dentro de toda la estructura. En toda la investigación de este operativo, Berilo, vos hoy podés poner la firma que toda la estructura investigada es la estructura que manejaba este negocio o todavía crees que hay gente que pudo haber quedado fuera de la investigación, no porque la fiscalía quiera, sino porque hasta ahí llegaron con los elementos que permitan imputar. Yo creería que la estructura no está concluida, es decir, que hay brazos importantes que en la medida que transcurran la investigación o los actos investigativos permitan construir, porque ¿qué pasa en este tipo de investigaciones? Tienes una serie de indicios, son indicios que hay que ir construyendo, te hablo como un arquitecto, porque tenés una porción acá, una porción acá y que debes interpretar en contexto, en conjunto. Por eso es que hay mucha discusión en cuanto a las calificaciones, porque la calificación se interpreta de forma aislada. Ah, esta conducta creería yo, dice alguien que por ahí lee desde afuera, no se subsume en este hecho punible o en lo que describe este hecho punible, pero hay que interpretar y hay que analizar en contexto y de cómo se da, desde un inicio hasta un final, de dónde empieza, dónde empieza la distribución o la compra, hasta el final del grupo de personas que coopera. Hoy creería yo que hay varios brazos todavía que quedan pendientes y que en la medida que podamos avanzar y recibir la información pendiente, porque hay mucha información pendiente, Santiago, que está sujeta a que los bancos informen, a que investigaciones o diligencias que se están haciendo en el extranjero terminen de llegar al país o que cuestiones, informaciones técnicas, donde se precisan técnicas especiales de inteligencia puedan darnos esos datos. Yo creería que hay brazos importantes que todavía van a ingresar a la investigación. En algún momento cuando escuchábamos las declaraciones de Álvaro Arias o de gente ligada a la defensa de las personas que están investigadas, parte del cuestionamiento que se hacía es los audios no muestran en realidad que él esté, Ulises Quintana, digo, dentro de la estructura del narcotráfico. Pero la pregunta que tengo es ¿esos audios constituyen el único elemento que tiene el Ministerio Público o en realidad es el elemento que se logró conocer hasta ahora de los muchos elementos que todavía tiene el Ministerio Público hasta que llegue al requerimiento conclusivo de la acusación? Te contesto con una respuesta sencilla a tu pregunta inicial. Vamos a investigar personas sumamente importantes en un escenario político y con mucho poder. Sería muy ingenuo que el Ministerio Público inicie una investigación del tamaño que hoy tenemos si solamente los audios fuesen nuestras evidencias. Me parece que esa es una respuesta ya justamente a tu pregunta inicial. Es decir, ¿cómo es que uno puede investigar hechos donde hay personas muy importantes involucradas? Y creería yo que la respuesta es sencilla. Uno, estamos obligados a hacer. Esa es la obligación del Ministerio Público. Hay un mandato constitucional que me obliga a mí a actuar de cierta manera ante ciertos elementos de sospecha. Ahora bien, en un escenario como el nuestro, esos elementos de sospecha tienen que tener casi la contundencia para iniciar. Así que, imagínate la carga que viene, la carga probatoria es mucho más que cualquier otro ciudadano en este momento. Doctora, el otro día, esta es una conversación estrictamente desde tu concepción del derecho. El otro día discutía con algunos abogados y con gente que entiende de la cuestión del derecho, que se considera garantista, diciendo, no, pero acá en este país se abusa de las prisiones preventivas. Y cualquier cosa, prisión preventiva, cualquier cosa, prisión preventiva. Y le decía a esta gente que en el caso Ulises Quintana en particular, la única salida que tiene el Ministerio Público, porque la ley le obliga, es esta. Si el hecho termina tipificado dentro de, no solamente tráfico de influencias, formar parte de la estructura del narcotráfico o eventualmente enriquecimiento ilícito para otros casos, la única fórmula posible que tiene el Ministerio Público es la de la prisión preventiva. En ese sentido, ¿qué concepción tenés respecto al Estado garantista, al abuso de la prisión preventiva y a la obligación que tenés como investigadora de decir, si cumple con esto, no tengo otra salida más que esta que se solicitó? O sea, es que es una pregunta muy interesante porque generalmente se le atribuye al Ministerio Público esa potestad. Finalmente, el que tiene la facultad o el que tiene el poder o el que tiene en realidad el que valora si concurren o no los presupuestos para la prisión preventiva es el juez penal. Es el juez el que decide si hoy Santiago va a sufrir una medida restrictiva de libertad o no. Es el que valora la gravedad de los hechos y la concurrencia de que si no hay peligro de fuga o obstrucción que son los requisitos. Nosotros tenemos una ley yo creería que hasta arbitraria porque no te da otra opción hay muchas personas que probablemente no generen una obstrucción en la investigación o no haya peligro de fuga o en realidad no sea un hecho punible grave como exige la ley pero la ley es taxativa en los casos de violencia familiar. Exacto. Es decir, estamos llenando las prisiones con personas que podrían estar afuera con otro régimen un poquito más leve y donde puedan disponer desplazarse seguir trabajando no generar una obstrucción más que lo que es una investigación penal. Y acá es importante recalcar porque una de las cuestiones que nos reprochan es justamente la medida restrictiva de libertad que pesa sobre varias personas pero la ley de drogas es así es una ley de droga que establece un marco penal mínimo de cinco años y no sé los problemas se dan cuando hay chicos que son adictos pero que superan la cantidad permitida por la ley y no tenés ese margen para claramente determinar si es una persona usuario de droga o si realmente es un comerciante o si realmente tenía más de la cantidad permitida entonces la ley tembreta porque esa es la palabra porque si yo no cumplo la ley y si yo no pido prisión preventiva también mañana estoy en el jurado entonces hay una suerte de todos encadenados al mismo sistema y hay una cantidad de chicos realmente usuarios de drogas que probablemente tengan mucho más de la cantidad permitida y no tengamos de inmediato otro elemento que me pueda acreditar que él es un usuario de droga que es un chico enfermo o que es un adicto entonces la primera medida por imperio de la ley es pedir la prisión preventiva y eso es una cuestión de todos los días todos los días en la unidad antidrogas tenemos ese inconveniente porque finalmente es un inconveniente muy grave porque como Estado como sociedad no tenemos respuesta para rápidamente canalizar y distinguir sino previamente hasta tanto podamos hacerle una valoración psiquiátrica un estudio psicológico a un chico la ley te exige esa no hay otra forma no le puedo mandar a su casa cuando tiene más de la cantidad permitida por ley y acá es un buen punto también nuestra ley es muy vieja muy vieja en el sentido que necesita reformas en cuanto a las sustancias prohibidas por un lado porque hay un catálogo de nuevas drogas drogas sintéticas que no están y también un poco en ampliar o restringir el margen porque está hasta 2 gramos hasta 10 gramos entonces si vos superas eso claramente la primera medida es imputarle y hasta tanto tengas una conclusión médica de que si es usuario o no finalmente tenés que someterla al proceso entonces hay una serie de reformas que requiere la ley para que podamos ir dando respuesta a esto así también hay una serie de nuevas sustancias que deben ser incorporadas al catálogo de sustancias permitidas que son mucho más nocivas y que tienen reacciones en la salud y en la salud pública inmediatas o sea que hoy independientemente a que tenga Lorena Ledesma un criterio garantista de respeto a la presunción de inocencia de respeto a las garantías constitucionales el mismo marco legal no te permite otra decisión respecto al caso Ulises Quintana pero finalmente esa decisión es ratificada o no por un juez penal de garantías claro yo creo que este es un punto importante si bien es cierto el ministerio público solicita como requerimiento una medida privativa de libertad tiene que justificar pero no es solamente porque el ministerio público justifique sino porque hay un órgano contralor y así mismo como dice su nombre juzgado de garantías un juez de garantías que debe verificar si efectivamente se dan esos presupuestos más allá de que la misma ley te imponga la pena privativa como medida en casos como el lavado dinero en el caso del tráfico de drogas o cualquier conducta que involucre la ley 1340 es el juez el que debe valorar si tenemos conjuntamente estos presupuestos de que sea un hecho punible grave por la misma ley ya tenés descricta esa conducta pero deben ir acompañados de otros elementos que esa persona pueda obstruir un acto concreto de investigación o se pueda fugar esos son los presupuestos y esa valoración no hace el ministerio público el ministerio público lo que hace yo pido prisión preventiva porque creo esto esto y esto ahora bien hay alguien después del ministerio público que debe valorar y esas fueron las situaciones jurídicas que ya fueron revisadas por un juez penal de garantías en el caso que estás nombrando por una cámara de apelación en dos oportunidades y en todas esas oportunidades sostienen la misma situación es decir creen conveniente y hasta hoy aplicable la medida restrictiva de libertad esto al margen y es una una opinión y una manera de ver las cosas en el caso Ulises Quintana en particular yo hasta estoy sorprendido porque hoy estamos frente a una persona que está haciendo campaña política desde su prisión y cuando el otro día el ministerio público solicitaba a la ANR al partido colorado como había financiado la campaña anterior yo no sé si hubo ya a esta altura una respuesta porque mi duda hoy no solamente y esta es una duda periodística digo independientemente a la que pueda tener o no la investigadora mi duda ya no es respecto a como financió su campaña anterior porque sus abogados los de Ulises Quintana los de Reinaldo Cucho Cabaña habían expresado en este mismo medio y a través de Monumental que Cucho Cabaña si le ayudó en la campaña con donación de pelotas redes en partidos de fútbol y que se yo a Ulises Quintana la ley dice que eso tiene que estar rendido el ministerio público le pide a la ANR que por favor le facilite esos documentos con esa rendición le voy a preguntar a la fiscal a que le respondió la ANR pero hoy ya no es solamente esa mi curiosidad mi curiosidad hoy es como financia en este momento Ulises Quintana su campaña porque llegar a la intendencia requiere pintatas calcomanía requiere juntar a la gente sistema audio caravanas combustible que se yo que es lo que puede necesitar alguien para su campaña y yo no sé si siquiera está respondido lo anterior para llegar a diputado y mucho menos quizás esté respondido como financia hoy su campaña dentro de aquel criterio de libre comunicación que implica la libre comunicación para una persona que está privada de su libertad anda a cumbú en un régimen de libre comunicación sin tener una condena en teoría existen bloqueadores de señal que no te van a permitir comunicarte con nadie mucho menos quizás hacer campaña desde ese lugar y digo en teoría porque desde Tacumbú se han manejado grandes estructuras de narcotráfico también tan campantemente desde las celdas VIP pero respecto a la pregunta que hiciste en su momento a la ANR doctora ¿qué te respondió el partido colorado con relación al financiamiento de la campaña de Ulises Quintana y de otros movimientos? No, la pregunta fue una pregunta muy puntual y no tuvo respuesta nadie hizo algún declaró o dio algún balance sobre esa situación O sea directamente la ANR ignoró esa pregunta No, no sí, Clara no, respondió inmediatamente respondió pero dijo que no no recibió ningún informe ni ningún reporte de la persona que tenía que informar ¿y qué dice la ley sobre la obligación de informar y de la ANR publicar esos informes? No, la ley menciona que se debería informar con una nómina de quiénes son los que contribuyen con un anexo de cuánto contribuyen y ese es un balance que deben hacerlo inmediatamente concluida en las elecciones y eso debe estar en un sitio web para que la opinión pública por una cuestión de transparencia acceda a esa información ¿y no existe hoy esa información ni en la web ni en la respuesta al Ministerio Público? No, no en la web no existe justamente por eso preguntamos nosotros si como un acto investigativo ¿y el incumplimiento de esa obligación trae aparejada alguna sanción para el movimiento o para el partido? No según la ley no según esa ley no hay una sanción o sea es una ley meramente enunciativa sí así mismo en un país que pretende ser serio digo con las cuestiones de financiamiento político este sin duda es un tema clave en las internas de los partidos y después de nuevo en las generales en algún momento te pregunté doctor a través de Monumental si con el transcurrir del tiempo vos estabas convencida y recolectando mayor cantidad de elementos de los que ya tenías para confirmar y ratificarte en que todas estas personas que terminaron imputadas por el caso Berilo están justamente imputadas o decís hoy de toda la gente que fue parte original de la estructura crees que hay gente que podría quedar al margen de la investigación la investigación te da cada día un elemento nuevo que ayuda o desvirtúa yo estoy obligada a colectar elementos de cargo y de descargo una vez que concluyamos nosotros este tiempo y tenemos un tiempo extraordinario que hemos requerido al juzgado porque en sí es una causa muy compleja con muchos imputados y también tiene varias diligencias que tienen respuesta y que todavía no podemos justamente por la multiplicidad de imputados entonces estamos construyendo y estamos a mí la ley me obliga a colectar elementos de cargo y de descargo una vez que tengamos todas las evidencias o todos estos elementos seguramente que vamos a ir tomando decisiones con respecto a cada uno de ellos pero hoy en el transcurrir de la investigación tus hipótesis iniciales tienen mayor claridad o tienen mayor confusión en algunos aspectos en particular yo creo que la posición jurídica inicial es la que seguimos sosteniendo hoy capaz en algunas cuestiones esté mucho más solvente y en otros en otros tipos penales probablemente no sea así o en alguna conducta de uno de los imputados tengamos alguna participación mucho más activa de la que creíamos o en otros tal vez no participaron como pensamos al inicio por eso te digo hay una serie de elementos todavía pendientes y que nos va a permitir finalmente concluir de una u otra manera y presentar el requerimiento conclusivo que amerite el otro día le mencionabas a Luis Barero en una conversación en Monumental que uno desde el Ministerio Público cuando está en una unidad ligada al crimen organizado está acostumbrada a cierto tipo de presión a la presión que viene quizá del narcotráfico a tener que estar eventualmente privada de eventos sociales o de exposición de uno mismo de su familia pero que cuando se trata de cuestiones políticas quizá exista otro tipo de elementos de presiones que quizá el Ministerio Público o la Fiscala no está tan acostumbrada ¿a qué te referías? ¿a qué está acostumbrada una Fiscala ligada a una unidad contra el crimen organizado y qué le sorprende cuando no está acostumbrada y trata con alguna causa vinculada a un político? Yo creo que no sé si acostumbrada es la palabra solamente que hay hay cuestiones que demandan mucha cautela en cuanto al cuidado a cómo desplazarse a que tu integridad o tu seguridad esté de alguna manera cubierta que me sorprende habrá sido que me habrán preguntado por eso que contesté eso y estaba ligado a aquel episodio que se dio con Baqueta y de un juzgador que finalmente se expresaba dice él hoy que se equivocó pero lo vamos a preguntar más adelante una equivocación que nos lleva una renuncia como una especie de aceptación de ese error estaba ligado directamente a que el juzgador termine diciéndole a la fiscala a la juzgada por el jurado en juiciamiento que estaba actuando de manera injusta con una persona investigada ay si que significa en un lenguaje de la comunicación una palabra como injusticia quienes piden justicia alguien que demanda algo que cree que se merece que debe tener ahora que una palabra injusticia en un lenguaje de comunicación hay que ver quién es el emisor de ese mensaje eso es lo que yo dije desde el inicio que una valoración como esa es decir en un momento en donde una investigación está abierta y es una investigación ya que tiene mucha exposición mediática que la mayor parte de las diligencias de la defensa se realizan a través de los medios entonces un análisis como ese y de quién provino es lo que a mí me causó de verdad habrá sido en ese contexto que dije que consideré como una amenaza directa a mi gestión a mi gestión ¿por qué? porque si una persona que preside y es la persona encargada de juzgar mi actuación tiene un juicio de valor como ese no puede ir disociado a su rol eso es lo que yo cuestioné y sigo y siempre dije es una opinión de alguien que tiene el poder hoy de destituirme o no entonces cuando emite un juicio de valor como ese y dice esto es injusto entonces uno se pregunta ¿cómo? ¿cómo podría hacer ese análisis y cómo podría mañana una persona que ya tiene un juicio previo porque esta causa no está concluida esta causa puede que yo recibamos toda la información que creamos pendiente y bueno y se pueda salir o tener otra salida que no sea la acusación no necesariamente una investigación termina con una acusación pero ese sí ya fue un juicio de valor anticipado sobre una conducta de quien está investigando me han dicho aquí en este mismo programa ex ministros de corte actuales ministros de los nuevos que asumieron ahora la corte suprema Manuel Ramírez y Eugenio Jiménez y gente ligada al derecho me han dicho es inhumano para un juzgador saber que su cabeza depende de un órgano que por cuestiones políticas mañana puede tratar su caso que no trata porque es la forma de tener la piolita lista todo el tiempo y amanecer todos los días sin saber qué va a pasar en esa causa en particular que le están investigando sabiendo que la causa es una historia que en realidad tenga cuestiones objetivas para analizar en realidad son cuestiones políticas y que quedaron desnudadas en este actuar en su momento de González Dar o de Enrique Baqueta hoy por hoy ¿cómo se siente una fiscal la que está en esa situación? ante lo que me decía un ministro de corte un actual ministro o una persona ligada al derecho el levantarse todos los días y saber primero que no están tratando su causa y que la están pateando 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 y pateando porque la ansiedad supongo que hace que uno esté pendiente para saber che, me van a cortar la cabeza o no me van a cortar definan de una vez por todas para marcar el rumbo de qué es lo que voy a hacer o cómo lo tomás en lo personal el jurado dio muchas muestras de transparencia hablamos de un jurado que transparentó que comunicaba las sesiones que iba a tener que tenías vos en la web previamente ya si iban a tratar o no tu causa pero por otro lado tenés un jurado que actúa corporativamente porque ahí las instituciones se dan por la suma de votos tengo 5, 3 no tengo estos votos yo confío mucho en el jurado ocurrió esta circunstancia en particular yo creo que son muy públicas mis denuncias y tuve varias justamente en esta última investigación pero yo confío en el jurado confío en los cambios confío en la institución es decir lo que ocurrió ahora es que se da una mezcla nomás donde se involucra a instituciones o a la autonomía de una institución porque desde el momento mira que se cuestionó esta causa o esta investigación no solamente por el presidente del jurado cuestionaron cuántas personas cuántos políticos pero eso no eso de alguna manera no generó una preocupación en mí porque no son si pueden que tengan algún tipo de influencia pero en un estado de derecho donde rige un principio republicano y donde creemos que las instituciones funcionan no tendría por qué afectarme cambia el contexto cuando emite quien debe juzgarme por eso es que es donde yo me pronuncio y digo esto sí me parece que no se corresponde y no es que no se corresponde con la actuación solamente de Lorena Ledesma no se corresponde con la actuación del Ministerio Público acá hablamos de una independencia de tarea de una autonomía que tiene el Ministerio Público de una de ciertas condiciones que en un régimen republicano priman entonces cuando se involucran de esa manera y mezclan porque realmente eso es lo que ocurrió ahí es donde yo digo no hablemos de la autonomía de las instituciones de la autonomía del Ministerio Público tenemos que tener la garantía de seguir trabajando ¿no se comunicó desde ese momento con vos o al menos pretendió comunicarse Enrique Baqueta? no, no yo nunca conversé con él nunca no tendríamos por qué conversar tampoco en algún momento en la charla que tenías a través de Monumental decías palabras más corregime si estoy equivocado yo tengo que pensar tengo que analizar a partir de acá si sigo en la causa o no a partir de esto que sucedió eso dijiste si sigo trabajando o no porque yo no tengo dudas con respecto a seguir en la causa me parece que la causa está bien llevada no hay dudas con respecto a mi objetividad o como debo seguir trabajando en la causa ahora lo que si yo cuestioné es si se puede seguir o no trabajando en situaciones como esa que no tienen nada que ver con la causa en particular sino con la garantía que uno tenga como como un agente fiscal para seguir trabajando en esta circunstancia me refería a eso no a si tengo o no condiciones para seguir en la causa yo no tengo ningún problema con respecto a la causa es más hoy decís respecto a la causa que con el correr del tiempo te vas colectando mayores elementos de convicción respecto a tus hipótesis iniciales o sea porque dejarías la causa claro no hay una cuestión no pasa por una cuestión particular con respecto a la investigación sino con respecto a la seguridad que uno pueda tener como un agente fiscal en investigaciones como esta porque no te olvides Santiago que no solamente esta es una causa importante o grande que pueda tener la unidad antidrogas nosotros hablamos de investigaciones con mucho poder económico permeable en todos los sistemas esta probablemente sea una causa que tenga mayor imputados o mayor impacto mediático por la serie de actores que componen la investigación pero hay investigaciones que la que tenemos en la unidad que son mucho más grandes mucho más complejas y con un tinte económico que no podemos dar respuesta como Estado de todos los bienes que se tiene que está incautando entonces yo me refería a eso cuando hablo de si tenemos o no la seguridad jurídica de seguir trabajando no, no tenía que ver con algo en particular como esa causa y lo pensaste en este tiempo o sea en este tiempo que transcurrió en estos días que transcurrieron pensaste eso analizaste si claro a qué conclusión llegaste que debo seguir trabajando claro que claro que pensabas porque imagínate que esta situación tomó la ciudadanía tomó conocimiento de esto la ciudadanía hoy tiene un criterio los periodistas formaron una opinión con respecto a esto que ocurrió y no es que ocurrió porque le ocurrió a Lorena Ledesma ocurrió ante un hay un grupo de personas o una ciudadanía en plena que está disconforme con la forma en que se administra la política o como administran algunas situaciones entonces yo creo que para ahí pasó como ciudadana como una persona que por aquellas cuestiones de la vida estuvo en el medio quizá de un fuego cruzado pero como una ciudadana como una persona ligada al derecho al ministerio público como decís dentro de una tarea investigativa mucho más amplia que esta causa en particular y tomando ese ejemplo al que hacía referencia hace rato de qué pasó en Perú a partir del escándalo de los audios del jurado en judiciamiento de magistrados del consejo de la magistratura ¿qué esperas que suceda con la independencia del poder judicial? ¿las barreras que se puedan poner a la política dentro de las tareas investigativas o crees que es imposible disociar la política partidaria del rol investigador o juzgador del ministerio público o de la justicia? Yo creo que la conducta de los políticos es la que difiere el rol del ministerio público el ministerio público yo hoy veo un ministerio público con autonomía veo un ministerio público con decisiones veo investigaciones que nunca pensamos históricamente que se hubiesen dado ¿verdad? yo creería que esto vamos construyendo ciudadanía vamos construyendo civismo vamos construyendo escenarios como el que tuvimos estos días respetando las instituciones que es finalmente lo que todos queremos ¿verdad? ¿le da garantías a un fiscal el hecho de que después de un episodio como este el presidente de ese organismo sea Baqueta González Dader sea Santiago González o sea quien sea diga yo voy a seguir opinando pero me voy a apartar de su causa para que ella tenga garantías ¿es una garantía de esa? creo que esto no es me parece que no es una cuestión personal vuelvo a decirte es una cuestión institucional claro que me da garantías me da garantías que todos podamos entender que hubo que hubo una conducta que no es acorde a lo que debe ser y que no es acorde de quien emitió el mensaje me parece que es un es un punto importante y es un análisis importante me parece yo creo nomás doctora que te hago esta pregunta quizá teniendo una preopinión y te soy absolutamente honesto vamos a llevar esto al ámbito de un tribunal como el que hoy tuvo que condenar a policías por el caso de Richard Pereira son tres integrantes y que el presidente de ese tribunal en su cuenta de twitter diga para mi Richard Pereira es un mentiroso y con lo los policías se está cometiendo una injusticia pero yo me voy a apartar de la causa en el momento de juzgar voy a estar ahí sentado incluso yo soy el que tiene que diligenciar para que esa causa llegue o no llegue a sentencia pero yo me voy a apartar y no voy a dar ningún tipo de opinión yo soy Richard Pereira y yo no voy a tener garantías porque ese hombre sigue en ese lugar la garantía es cuando no solamente se aparta a la política partidaria de estas cuestiones sino que además entiende el juzgador el rol que tiene cuando evita hacer comentarios como el que se hizo porque finalmente es una investidura de por medio no sé si me explico o sea por eso te pregunto si crees que existen garantías por más que continúe en ese lugar esa persona debemos confiar en las instituciones Santiago ¿qué te queda? ¿solo confiar? un par de cuestiones finales y agradeciéndote también por el tiempo primero en este escándalo que se dio con la causa cenabico en particular conversaba el otro día con Carolina Llanes la doctora y me decía ella yo no soy no estoy de acuerdo con que los bienes que pueden descomponerse estropearse y demás terminen siendo utilizados como el caso de los vehículos de Reinaldo Cabaña porque nosotros como Estado tenemos la responsabilidad de que esos bienes lleguen intactos de nuevo a la persona que eventualmente pueda ser declarada inocente o queda apartada de la investigación ¿cómo tomaste vos la administración de bienes que habías incautado en su momento del caso Reinaldo Cucho Cabaña? Coincido con las expresiones de la doctora Carolina ¿cómo tomé? nosotros nos tomamos un tiempo hubo varias cuestiones esta es una ley nueva una ley que recién se está implementando donde seguramente va a haber muchos ensayos todavía pero surgió como una suerte de automáticamente el Ministerio Público debe entregar estos bienes a Cenabico y eso no funciona así porque es el Ministerio Público el que va incauta y debe identificar si efectivamente ese vehículo es de Santiago o si ese vehículo circunstancialmente nomás estuvo en ese lugar o si ese vehículo de alguna manera verificar la propiedad la posesión en realidad de eso entonces se toma tiempo mucho tiempo en indagar y ahí es donde yo creo que disentía con un poquito con la administración anterior de Cenabico porque había cuestiones que no podíamos hacerlo inmediatamente estamos hablando de la propiedad privada entonces sí me pareció no me pareció apropiado por ejemplo que un vehículo de alta gama esté circulando y que se utilice como un medio disuasivo que yo nunca entendía así me pareció una exposición innecesaria sí tengo juicios con respecto a cómo se administró esos bienes pero así también tuve juicios para hablo de criterios jurídicos para ver en qué tiempo recién el ministerio público podía solicitar al juzgado que entregue esos bienes yo no puedo disponer de un bien de una persona que hoy goza de la presunción de inocencia y que está procesado lo que yo debo hacer es cuidar esa evidencia o cuidar darle las garantías para que cuando llegue a juicio esté en condiciones y si sea suelto uno le entregue esos bienes pero disiento con algunas formas en que se utilizaron esos bienes por último ¿tenés alguna opinión y si la tuvieras te gustaría compartir respecto a que hoy Ulises Quintana esté candidatado a intendente de Ciudad del Este? no tengo no podría opinar no podría doctora gracias por acompañarnos un gusto gracias a vos éxitos en la investigación en general también